Cinco estudiantes de primaria y bachillerato conforman desde ahora el gobierno escolar del Instituto Técnico de la Cumbre en Florida Blanca. Así quedó oficializado tras el acto de posesión que se adelantó en el plantel. El compromiso es total, vamos a hacer una red funcional de personeros y el programa de alcalde por un día se reactiva nuevamente este año. Los alumnos tomaron juramento, de ahora en adelante representarán a sus compañeros en la toma de decisiones y realización de acciones que beneficien a toda la comunidad educativa. Una de mis propuestas cuando yo fui candidata a personerita fue que pudiéramos hacer campañas ambientales y de no bullying para los niños, para que así tengamos como más paz y convivencia y respeto entre nosotros. Los cargos ocupados corresponden a personero, personerita, contralor, contralora auxiliar y representante estudiantil. Hablar ante las instancias municipales para gestionar o para ayudarme con este arduo trabajo que implica el bienestar de todos los jóvenes. Este ejercicio de democracia busca aumentar la participación de los menores en espacios donde el liderazgo se ejerza y la actividad gubernamental sea efectuada.